Espíritu de Dios ¡Levanta, te pueblo! ¡Ya vienes tu amor! 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 ¡Levanta, te pueblo! ¡Levanta, te pueblo! ¡Ya vienes tu amor! ¡Levanta, te pueblo! ¡Ya vienes tu amor! Alemón Haya la gloria Alabación Haya la gloria Nos iremos Haya la gloria Nos llamó para cantar Nos llamó para obredar Rá mamá Si, 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 si Mueve la goza y de la presencia Mi amor para cantar Ushí mamá Rá mamá Si, 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 si Mueve la goza y de la presencia Lira su nombre Gracias, gracias, gracias por tu presencia Gracias, gracias por tu presencia Gracias, gracias por tu presencia En el cielo se oye Cuanto la iglesia se canta En el cielo se oye Cuando la iglesia se canta Vamos solos a la barra, Jehová Vamos solos a la barra, Jehová Vamos solos a la barra, Jehová Con banderas y armas Vamos solos a la barra, Jehová Con banderas y armas Con banderas y armas De libertad, de libertad, de libertad Dios quiere ser alguien de esta tarde Dios quiere ser alguien de esta tarde Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, mi corazón En mi corazón, mi corazón Una gloria de Jehová Aleluya de Jehová Esa gloria de Jehová Aleluya de Jehová Esa gloria de Jehová Ay, chibi, chibi, chibi Chibi, chibi, chibi Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, mi corazón Sí, 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 sí Una gloria de Jehová Aleluya de Jehová Esa gloria de Jehová Aleluya de Jehová Por amor, destino, gloria Dios quiere ser alguien de esta tarde Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder 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 Quedarme tu poder Quedarme tu poder Quedarme tu poder Quedarme tu poder Aleluya, gloria a Dios 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 ¡Qué felicidad! ¡Levanté el poder de Dios! ¡Levanté el poder de Dios! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Levanté el poder de Dios! ¡Sí, sí, es 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 poder de Dios! Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder del Espíritu Santo